La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 6. El nacido de Dios. Punto 3. Le cree a Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El hombre nacido de Dios está dotado de ciertas capacidades que lo hacen muy diferente al ser carnal o adánico. Empezando por la naturaleza, la cual es espiritual, este hombre interior agrada a Dios porque tiene en sí el fruto del espíritu que es, en toda bondad, justicia y verdad. También posee un instrumento espiritual que le permite asir las promesas que Dios les ha dado, y es la fe. La Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, para que nuestra vida y lo que hagamos glorifique a Dios, tiene que salir del espíritu porque en el espíritu se anda por la fe. La fe es la que nos hace aceptos delante de Dios a través de la justicia de Jesucristo. La vida de Jesús, su muerte, su resurrección y la plena aceptación que Dios le dio a su obra redentora conforman el manto perfecto que nos cubre delante del Padre. Pero andar en este mundo para agradar a Dios tiene que ser en su verdad y en santidad. La única manera de lograrlo es cuando andamos en el espíritu y vivimos según su naturaleza. Solamente cuando algo se produce en esa naturaleza, brota a la superficie y se convierte en acción, puede glorificar a Dios porque procede de nuestro hombre interior, que es hechura suya. Este hombre nuevo fue creado en Cristo Jesús y sus obras son buenas porque Dios también las preparó. Nuestra necesidad es que crezca nuestra fe para andar en esas buenas obras. Supongamos que vas a la iglesia a adorar a Dios y estás cantando a tu rey. Si no crees que estás en la presencia del Señor, tu alabanza no sale del espíritu. Por tanto, no agradará a Dios. El apóstol Pablo habló de cantar con entendimiento y con el espíritu. Es necesario cantar con entendimiento porque Dios es un Dios de orden. Si Él es el objeto de nuestra alabanza, tenemos que pensar en lo que estamos cantando. Es decir, cantar con el espíritu es cantar en lenguas espirituales, pero hacerlo con el entendimiento es hacerlo en nuestro propio idioma en el que entendemos nosotros y los que nos escuchan. Así, cuando nuestra adoración brota de un corazón agradecido, de un espíritu conmovido por el amor de Dios, impresionado por su gloria, esa alabanza agrada a Dios. ¿Por qué? Porque esa alabanza no surge de una emoción, por rutina u obligación. Tampoco se expresa porque los demás lo hagan, sino porque brota en nosotros, puesto que el espíritu quiere alabar a Dios. Igualmente, cuando ofrendas y das tus diezmos al Señor, debes hacerlo con entendimiento. Con ello, adoras y sirves a Dios con tu mayordomía. Y eso lo puedes hacer de dos maneras, con la carne o con el espíritu. En el primer caso, lo haces por un deber religioso, como un negocio con Dios, diciendo en tu corazón, déjame dar esta ofrenda para que Dios me multiplique, como dice la promesa, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios mío, multiplícame el dinero que te doy, Señor. Es posible que Dios no se agrade porque tu actitud muestra una motivación errada. Estoy seguro que en un lapso breve, si no ves que tu economía mejora, dudarás si vale la pena ofrendar y diezmar. En cambio, si le das al Señor con alegría en tu corazón y gozo en tu espíritu, es muy diferente, porque tu motivación es que quieres contribuir a la obra de Dios por ser fiel a aquel que te dio el dinero o la fuerza para producirlo. Vendrás a ofrendar para enaltecer al que te dio el trabajo, al que te ha bendecido, al que te da el dinero y la provisión a tu casa. Quieres darle a ese Dios que lo da todo, que te ha honrado y lo quieres honrar con alegría en tu corazón. Entonces depositas ese sobre con fe, deseando no recibir algo a cambio, sino dar más de lo que diste, para que el nombre de Dios sea glorificado y eso salió del espíritu. Eso es alabanza al Señor. Si no sale ese deseo del espíritu, no va ni nada la ofrenda. De la misma manera, cualquier servicio que tú hagas, ir a un hospital a visitar a un enfermo, visitar a un hermano, hacer una visita misionera, ayudar a un desvalido en la calle, a un drogadicto, a cualquier persona necesitada, etc., si no brota del espíritu que quiere agradar a Dios, no vale nada. A Dios no se le agrada con sacrificios, sino con un corazón sincero, íntegro, lleno de fe. Aún la fe funciona cuando procede del espíritu. Hay personas que creen que porque digan simplemente una palabra acompañada de la frase en el nombre de Jesús, se van a hacer los milagros. Pero si esa palabra no viene del espíritu, ni brota de ese fruto que se llama fe, que Dios impartió a cada nacido de nuevo, no ocurre el milagro. La religión nos ha enseñado que simplemente es un decir, un confesar, y nos apoyamos en que Jesucristo dijo, si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y le decimos, quítate, y no se quita. Entonces nos sentimos frustrados y la gente no cree a Dios debido a los fracasos nuestros. Pero este hecho solo confirma las palabras que Jesús dijo al inicio del mismo versículo, que fracasamos porque dudamos, porque no tenemos fe. Estamos mal orientados cuando usamos la fe simplemente como una confesión. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para que la boca confiese y haya eficiencia en el corazón, que es una representación de la naturaleza de Dios en nosotros, tiene que creerlo. Esa fe que obra por el amor que Dios ha depositado en nosotros para que le creamos, para que lo confesemos, para que nos dejemos guiar por él, nos fue impartida para que llevemos la palabra y creamos en su autoridad y seamos investidos de lo alto. Esa fe que Dios nos dio tiene que brotar de donde procede, del Espíritu. De lo contrario, esa fe va a ser una fe inútil, infructuosa, meras palabras nada más. Si quieres que se realicen las promesas de Dios en tu vida, tienes que sacar fe de tu hombre interior, porque ya la tienes, pues es parte del fruto del Espíritu. Nota lo que dice la Biblia, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y en esta expresión tan sencilla se encierra una gran enseñanza. La religión, por ejemplo, puede tomar esta cita bíblica y decirle a la gente, mira, solamente di la palabra y ya, Dios te lo concede. Pero ocurre que la gente lo confiesa y dice, yo lo confesé y no pasó nada. Y en verdad no pasó nada porque la fe no depende de un ardiente deseo o de una necesidad ni de una situación de vida o muerte. La fe es un don de Dios y obra según su propósito santo. En una ocasión oré por la sanidad de uno de mis hijos cuando era niño ya que tenía fiebre y le dije, hijo, estás sano en el nombre de Jesús. Pero él me respondió, no papi, no estoy sano, todavía tengo el asunto. Le contesté, no, ya estás sano, créelo mi hijo. Mas él me insistió, papi, no estoy sano, no puedo respirar. Entonces le dije, por fe estás sano. Pero él no entendía eso de fe. Lo mismo ocurre con la persona que no ha nacido de Dios cuando tratas de decirle, mira, confiésalo. Di que Jesucristo es tu salvador y ya, créelo. Y la persona viene al altar, confiesa que Jesucristo es su salvador y ya. Pero si no ha nacido de Dios, puede cansarse repitiendo que Jesucristo es el Señor o el Cristo y no vale nada. Esto no es un asunto de confesar meras palabras, es un asunto de fe. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca y por lo tanto la boca va a hablar de lo que tiene adentro. Si un hombre no cree en Jesucristo, no puede abrir la boca para decir nada. Y si lo dice, son palabras huecas y sin sentido. Por eso Jesús exclamó, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Creer no es repetir una cosa, es confesar la certeza que Dios ha puesto en mí y vivir en la seguridad de lo que anuncia su palabra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Solamente el nacido de Dios tiene la fe para creer en Jesús como el Cristo de Dios. Creer es el resultado de haber nacido de Dios. Nazco y luego creo. Por ejemplo, a través de estas páginas me dirijo a ti porque nací, vine a este mundo y escribí este libro. Pero si no hubiera nacido, nada de eso hubiera ocurrido. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Es necesario nacer de Dios para tener la capacidad de creer en Jesús. La fe es una obra poderosísima, ungida, sobrenatural y de gracia que el Espíritu de Dios hace en los nacidos de nuevo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Los ministros solemos hacer llamados a salvación y exhortamos a los pecadores a aceptar a Cristo. Y la gente pasa al altar y les hacemos confesar fe en Cristo. Y eso hay que hacerlo. Pero debemos tener claro que se hace para darle una oportunidad al pecador de que confiesa Jesucristo siguiendo lo que dice la palabra, pero no que esto garantiza automáticamente su nuevo nacimiento. Tenemos que saber que para que haya verdadera conversión hay que nacer de nuevo. Si el pecador al aceptar la invitación del predicador nació de nuevo y confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, no solamente es salvo sino que tiene todas las bienaventuranzas del reino de Dios. Pero reitero, tiene que haber nacido de nuevo para luego creer. A veces decimos, tantas almas aceptaron a Jesucristo solo porque vinieron al frente e hicieron la confesión de fe. Pero solamente Dios sabe la verdadera cantidad de los que creyeron en Cristo. Solo Él conoce en realidad los que son suyos. La fe es un fruto del Espíritu. Hago hincapié en esto porque es algo de lo cual se ha abusado bastante, especialmente cuando hacemos evangelismo. Se le apela a la gente que venga a Cristo como si dependiera de ellos. Decimos, ven a Cristo, levántate del asiento. Simplemente confiesa que Jesucristo es tu Salvador y eres salvo. Ven y dilo. Y lo dice y piensa que es salvo. Pero si Dios no hace la obra en su espíritu, puede confesar todo lo que quiera y no pasará nada. Lo mismo ocurre con los milagros. Jesús dijo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. Se dice, en el nombre de Jesús, y la gente piensa que eso es automático, como decir, ábrete sésamo. Y no es así. No hay aladinos ni palabras mágicas en el reino de Dios. Cuando dices, en el nombre de Jesús, primeramente tienes que haber nacido de nuevo y segundo estar comisionado por la autoridad de ese nombre. Un milagro ocurre cuando el poder de Dios se mueve a través de la fe. Esta siempre actúa conforme al propósito del Señor, quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Meditemos en el siguiente incidente que narra el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos del 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar de Pedro, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Notemos varias cosas en esta narración. Primero, este hombre oyó hablar a Pablo. Esto confirma lo que dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segundo, Pablo fijó en él los ojos y vio que tenía fe para ser sanado. El apóstol, a través del discernimiento del Espíritu, se percató de que Dios le impartió la fe a este hombre para ser sanado. Por tanto, hay varios elementos que deben conjugarse para que ocurra un milagro. Primeramente, tiene que ser la voluntad de Dios. Segundo, cuando Dios quiere, imparte la fe a la persona que se va a beneficiar de la sanidad o liberación. Y tercero, también Dios mueve la fe del instrumento que va a realizar la operación de su poder. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que Jesús o los apóstoles oraron por alguien y no se sanó o no fue libertado. Sin embargo, hoy los evangelistas que tienen el don de sanidad oran por muchos y solo se sanan algunos. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Jesús y los apóstoles siempre se guiaban por el Espíritu Santo. Ellos no oraban por nadie que no supieran por el Espíritu que iba a ser sano. Primero recibían la instrucción de acercarse a esa persona. Luego, fijaban los ojos y miraban si tenía fe para ser sano. Entonces, oraban y el milagro ocurría. En el estanque de Betesda yacía una multitud de enfermos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Pero Jesús se acercó solo a uno, a un paralítico, y le dijo, ¿Quieres ser sano? Él no lo sanó a todos, sino solo a aquel hombre. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor era solo esa. Hoy actuamos irreflexivamente y dejándonos llevar por el entusiasmo, oramos por todo el mundo y a todos los declaramos sanos, pero solo se sanan algunos o ninguno. No hemos aprendido a andar en el Espíritu con relación al ministerio de sanidad o de liberación. A veces Jesús oraba y muchos eran sanados. Otras veces la gracia de Dios se manifestaba de tal manera que impartía fe a todos y le pedían a Jesús que les permitiera tocarlo y Él se lo concedía, y todos eran sanados de sus diversas enfermedades. Más observo que Jesús, cuando fue a Nazaret, no pudo hacer ningún milagro. Y la Biblia dice que estaba asombrado por la incredulidad que había allí. Es decir, el sanador del mundo no pudo sanar a todos en su tierra, porque Dios allí no derramó fe, sino a unos pocos enfermos, y solo estos fueron sanos. ¿Por qué? Porque Jesús solo hizo la voluntad del que lo envió, y como Él mismo dijo, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Solo viene a Jesús para ser sanado, para ser libertado, para ser redimido, todo aquel que el Padre le da la fe para ello. En el Libro de los Hechos, después que descendió el Espíritu Santo y dinamizó a los apóstoles con el poder de lo alto, éstos se guiaban por el Espíritu. Esa es la razón por la que nunca oraron por nadie que no se sanó. Pedro y Juan sabían que era la voluntad de Dios sanar al cojo de la Puerta de la Hermosa. Cuando Pedro fue a la casa de Dorcas a resucitarla, él fue enviado por el Espíritu Santo. Si no, no hubiera ido. Entonces me pregunto, ¿por qué nosotros no dejamos al Espíritu Santo obrar? Si como aquellos somos enviados, el que nos envió nos dará mandamiento para lo que hemos de decir y de lo que hemos de hablar. Sabemos que muchos quieren creer y no pueden, pues el asunto es que no porque decidan creer van a creer, ya que la fe no es el resultado de un ejercicio mental y mucho menos de una decisión personal. Eso es lo que la religión enseña. Si tú decides creer, puedes creer. Mentira. La Biblia dice que la fe es un don de Dios que procede de él y que él la repartió a los que él quiso. Es decir, la fe no es algo automático o que se genera en tu mente como proclama el positivismo. La Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La fe es un don de Dios que se produce solamente en el hombre nacido de nuevo. Sólo éste tiene la revelación de que Jesús es el Cristo de Dios. Eso no es una herencia que heredamos de nuestros padres. No pienses que porque tu padre fue, ya eres o serás. No. Que no te pase a ti como aquellos hijos de Ezeba, un judío o jefe de los sacerdotes que menciona el libro de los hechos, que eran unos exorcistas ambulantes que echaban fuera demonios. Ellos tenían un montón de claves para echar los espíritus inmundos de los que estaban oprimidos, como hay mucha gente hoy en día, pero ellos aprendieron una gran lección. Sacaban demonios con conjuros, ignorando que esos espíritus inmundos no se exorcizan así. Sé de personas que testifican que fueron liberados de espíritus malos y demonios que les asediaban con conjuros, encantamientos y rituales que han llevado a muchos a la muerte, por lo que puedo asegurar que es más superstición que sanidad real. Lo que pasa es que estos espíritus se ponen de acuerdo para dar una apariencia de que se han ido y se piense que este médium tiene poderes y autoridad de sacar demonios y se quedan agazapados ahí para seguir poseyéndolos y engañándolos. Jesús explicó que el espíritu inmundo cuando sale del hombre va y toma otros siete peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Los demonios no salen porque les prendas un velón, o enciendas velas de colores, o les hagas tres nudos a un pañuelo. Tampoco porque andes con amuletos y resguardos, o portes cenizas en un pomito del aura de un maestro ascendido. Mucho menos porque pongas un altar con la imagen del Todopoderoso, o porque te bañes en agua bendita o barnices tu cuerpo con aceite bendecido. Eso hasta a los mismos demonios les da risa. Esos seres infernales salen únicamente cuando una autoridad superior les ordena que salgan, y esa autoridad superior es Jesús, el Hijo de Dios. Los hijos de Esteba sí sabían que sus claves no tenían efectos permanentes. Lo que pasa que, como todos los brujos, fingían tener poderes, pero les urgía encontrar algo más seguro. Ellos vieron cómo Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, por tentos reales, de tal manera que incluso se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. También oyeron que el apóstol Pablo les decía a los demonios, salgan en el nombre de Jesús. Y los demonios huían chillando, y los endemoniados se retorcían. Ver tantas señales los hizo pensar que ellos también podían hacer lo mismo. Así que se dijeron, oh, ¿y esto es así? Pues manos a la obra. Entonces inmediatamente intentaron invocar el nombre de Jesús sobre uno de sus clientes que tenía un espíritu malo diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El endemoniado se le rió en la cara, y respondiendo el espíritu malo les dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? En otras palabras, ¿qué autoridad los ha investido a ustedes para conjurarnos? Fue una pregunta sin respuesta, y dice la palabra que el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Así pasa con mucha gente hoy en día, que ponen su confianza en personas, objetos e invocaciones absurdas, haciéndose víctimas de personajes necios y codiciosos que tienen muy claro lo que quieren conseguir de ellos. Hay iglesias que se dicen de Dios, claro, del Dios de los hijos de Esteba, en las que se amontona la gente buscando el pañuelo bendito, el aceite de Israel, la arena milagrosa, la rosa no sé qué, el talismán de la suerte, etc. Y creen que en estas cosas hay poder, por lo que entregan sus corazones a esas mentes reprobadas que están más perdidas que ellos mismos. Los apóstoles no realizaban milagros y señales independientemente de la voluntad de Dios. Ellos no sanaban al que ellos querían, sino aquellos a quienes el Señor ordenaba liberar del poder de Satanás. Vemos que el apóstol Pablo, por ejemplo, fue el instrumento que el Señor usó para glorificarse la ciudad de Éfeso, la cual estaba invadida de demonios y brujos. Cuando los apóstoles y discípulos del Señor realizaban estos grandes portentos era porque el mismo Dios testificaba juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Los hijos de Dios somos investidos de poder desde lo alto, pero es en Dios que está la fuerza, el poder y la gloria. Y si lo negamos es porque ignoramos no solamente las Escrituras, sino la magnificencia del poder de su Espíritu Santo. En la brujería hay muchos sortilegios y formas. Los médiums y adivinos le indican a sus consultantes cosas increíbles. Amárrate una cabeza de ajo en la cintura para alejar la mala suerte. Ponte una media al revés para conseguir un aumento. Ponte el sombrero de este lado para que aciertes en la lotería. Echa un polvito de qué sé yo en tal parte para conseguir trabajo. Coge una clara de huevo y la echas así para que el novio venga. Echa agua bendita y trágate tres dientes de ajo. Da tres saltitos y luego lanza un gritito para que aumente las ventas en tu negocio. ¡Qué dislate! Pero en la vida, en el Espíritu, no hay encantamientos ni prácticas supersticiosas, sino que la fe de Jesús opera efectivamente a través de los que han nacido de Dios, haciendo una obra maravillosa en sus vidas. La palabra dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esa fe tiene que estar puesta en Jesús como el Cristo. Y si tú tienes esa fe, eres bienaventurado porque Él te la quiso dar. Esa fe no la tiene nadie porque quiso, porque ni aún los judíos que son el pueblo de Dios según el antiguo pacto creyeron en Él. Sin embargo, tú que eras gentil, que no tenías parte, como dice la Biblia, que estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, fuiste insertado en el nuevo pacto por la fe en Jesucristo. Sin embargo, los que estaban afuera ahora están dentro, y los que se suponía estaban adentro ahora están fuera, porque Dios es el que decide este asunto, y Él quiso darnos la fe a nosotros por su pura gracia, haciéndonos nacer de nuevo. ¡Qué linda es la fe! ¡Qué hermosa! ¡Qué misterio tan grande hay en el don de la fe! Yo he visto gente llorando, desesperados, que dicen, yo quiero creer, pero no siento, no logro creer. Yo quisiera ser como ustedes, que creen las cosas de Dios tan fácil, y a mí se me hace tan difícil. Yo trato, pero no puedo. Y es que si Dios no da la fe, no habrá fe. La fe es un don de Dios. La fe no se fabrica. Dice en la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y alguno pensará, ¡ah! ¡Por el oír! Pues me voy a comprar el Nuevo Testamento en audio y voy a estar todo el día oyéndolo. Y lo compras y lo oyes todo el día. Asistes a todos los cultos y finalmente te das cuenta de que, aunque has oído casi 40 años, no crees. En la religión todo es fórmula, mas el Evangelio enseña que el justo por la fe vivirá. Cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, tienes que entender que lo que está diciendo es que somos regenerados en el lavamiento del agua por la palabra, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios usa la palabra para darte vida en el Espíritu y así, en ese nuevo ser, puedes creer. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero eso no es algo mecánico, ni porque oiga mucho la palabra voy a tener fe. No. Los que tienen la fe son los que oyen la palabra y Dios les abre el corazón para que crean. Pues, ¿cuántos millones de personas han leído la Biblia y han escuchado la predicación de la palabra toda su vida y todavía no creen? En cambio, hay personas que solo necesitan escuchar una sola vez y se convierten sinceramente al Señor. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, observamos que Pablo y su equipo evangelístico llegaron a la ciudad de Filipos y estuvieron allí por algunos días. Un sábado salieron fuera de la ciudad y llegaron junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándose, hablaron a las mujeres que se habían reunido allí. Ellos les predicaron el Evangelio a todas y todas oyeron el mismo mensaje. Pero dice la Biblia que el Señor solo abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y entre todas ellas fue la única que fue bautizada. Dios le abre el corazón al que él quiere, porque a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Todos escucharon la palabra el día de Pentecostés y Pedro le predicó a todo el mundo allí reunido, pero solamente tres mil vinieron y dice la Biblia, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Tremendo misterio de Dios. Solamente quieren aceptar al Señor aquellos a quienes Dios les abre el corazón, los demás no quieren ni van a querer. El deseo lo pone el Señor, pues dice su palabra que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, aunque quieras, hagas o digas, no lo lograrás, pues no es por obras para que nadie se gloríe. Todo depende de él. Si estudiamos las estadísticas o leemos la historia política de los países que profesan el cristianismo como religión oficial, veremos que son millones y millones de gentes las que supuestamente han creído en Jesucristo y son innumerables la cantidad de iglesias establecidas. Pero cuando ves la vida de la mayoría, no encuentras ningún fruto del Espíritu en ellos. Así, a cuantos les preguntas, ¿crees que Jesús es el Cristo? Y te responden seguidito, claro que sí, Jesús es el Hijo de Dios. Dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan, pero creerlo en el Espíritu y por el Espíritu únicamente aquellos que han nacido de Dios. Y esta verdad es la que determina tu futuro eterno y tu relación perfecta con Dios, porque solamente los que creen que Jesús es el Cristo ven el reino de Dios y anhelan entrar en él. Solamente esos, porque han nacido de Dios y pueden amar a su Señor. Dice la Biblia, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿A quién fue que Dios engendró? Al creyente nacido de nuevo. Es decir, todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Dios, el Padre progenitor, ama también al que ha sido engendrado por él, o sea, al hermano. Y como de él, el Padre toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, también nos engendró a nosotros por el Espíritu. Por eso es que aquel que no ama a su hermano no es de Dios, porque si ama a Dios y dice que es su Padre, también tiene que amar al que él engendró, a los que han nacido de él, porque ve a Dios en sus hermanos. Está claro, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que andamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dios es amor y el amor es su carácter y manifestación. Los que son del Señor son como él es. Una cosa es fe para salvación y otra cosa es devoción religiosa. Hay personas que desde la niñez tienen devoción religiosa y piensan que eso es fe. A estas les gusta mucho rezar, participar en la hora santa, leer los famosos 15 minutos y estar en todo lo que sea misticismo. Otros creen que fe es ir con asiduidad a la iglesia, cantar coritos, hacer rituales, entre otras muchas cosas religiosas. Pero la verdadera fe de Dios es la que obra para salvación, porque lo primero que hace es reconocer a Jesús como único salvador, el Mesías de Dios. Y eso se ve fácil, y es posible para aquel que ha nacido de Dios el aceptar a Cristo. Sin embargo, para los religiosos todo esto resulta muy extraño y muy duro. Jesús ha sido para muchos hombres piedra de tropiezo y roca para hacerlos caer, tal como dijo Pedro. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lo fue también para los judíos, quienes todavía no pueden reconocer a Jesucristo como el Mesías, hijo de Dios. Mas todo esto ha ocurrido porque Él no les ha dado esa fe para creerlo. Aunque Dios prometió un día quitarles el velo, y solo entonces se convertirán al Señor. La fe es un don de Dios. Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero el que estaba con Él desde la eternidad, el compañero de su diestra, el único que le conoce, vino a darlo a conocer. A Dios solo lo conocen aquellos a quienes el Hijo se lo quiera revelar. Lo que me agrada es que Dios, a ti y a mí, nos lo quiso revelar. Y la Biblia dice que a los profetas que fueron antes que nosotros, Él les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora no son anunciadas. Ellos, aunque anunciaron estas cosas, no las vieron ni las entendieron. Nosotros, en cambio, las estamos viendo hoy porque Dios nos las quiso revelar. Y en Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, dice que Dios le dio la revelación a Jesucristo para que ésta sea manifestada a sus siervos. El Hijo entonces vino a mostrar al Padre, y corrió el velo del Santísimo para que podamos ver la gloria que emana del trono de Dios. Jesús tenía doce apóstoles, pero hubo tres que el Señor se los llevaba aparte y a dondequiera que él fuera. Yo me imagino que los otros no se quedaban contentos cuando Jesús se apartaba y no permitía que le siguiese nadie más, sino únicamente Pedro, Jacobo, Santiago y Juan, hermano de Jacobo. Y hay quienes enseñan que Jesús prefería a Juan porque era muy cariñoso, muy afectuoso. Otros dicen porque era el más joven y buscaba siempre la comunión con Dios. Mas yo veo la actitud del Señor a través de su gracia. Tanto a Juan como a su hermano, el mismo Señor los apellidó hijos del trueno. Y Pedro era muy impulsivo. Los demás discípulos eran tranquilos y hablaron poco, sin embargo, cuando Jesús quería estar en intimidad con su Padre, llamaba a esos tres a que le acompañaran. Estos no tuvieron más que los otros, pues a los doce el Señor les dio la misma autoridad. Por lo que entiendo de esta relación es que no estaba basada en merecimiento, sino en la misericordia de Dios y en su propósito. Todo es un asunto de gracia de Dios y no de méritos humanos. Si Dios escogió, no juzgues a los demás. Todo es gracia de Dios. Por eso es que David dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Dios lo hace por gracia. Y eso es lo que debe conmovernos. Saber, por ejemplo, que eres salvo no porque lo merecías o porque quisiste serlo, porque la pura verdad es que tú no querías estar en los caminos santos de Dios. La Biblia dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, verso 12. Todos hemos venido a Dios por su gracia, no por méritos personales. Antes de Dios llegar a tu vida, lo único que querías era vivir en los placeres, deleites y en la vanidad de tus sentidos. Solo vivías para ti. Estoy seguro que decías, yo creo en Dios, pero son muchas cosas las que tengo que realizar y obtener para irme a sentar en una banca de una iglesia. Él sabe que yo creo en Él y además todos somos hijos de Dios. Pero cuando Dios te dio su vida y te hizo nacer de nuevo, las prioridades en tu vida fueron trastocadas y todo cambió. Entonces verdaderamente deseaste las cosas de Dios. Se hizo vida en ti la exhortación bíblica de, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor te dio la nueva vida y en ella la fe para creer que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, tu Salvador, al cual anhelas adorar y servir constantemente. Vemos que lo primero que Dios usa del hombre nuevo es la fe, porque es el brazo que se apodera de todas las bendiciones de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Así que cuando leas esto en la Biblia, date en el pecho y alaba a Dios, porque ella dice que solamente los nacidos de Dios lo buscan, solamente los nacidos de Dios lo aman. Eso demuestra que buscar a Dios no es humano. Esto no es el fruto de la mente, ni de la intención del corazón, ni del deseo del alma del hombre. La iniciativa de la salvación está en Dios. El deseo de salvar está en el Señor. Dios salva al hombre aún cuando el hombre no tiene el deseo de salvarse. Pues ¿qué hombre antes de venir a Dios tenía el deseo de venir a Él? Ninguno. Es Dios quien produce en nosotros el querer y es Él quien nos trae a su camino. Es el Espíritu Santo que te convence. Tú no querías venir y Él te convenció para que vinieras, pero te persuadió cuando puso la semilla de la vida nueva en ti. Entonces ya no estabas muerto para Dios, sino vivo, porque Él te resucitó a una vida interior por el Espíritu. Lo que hace el Espíritu Santo es tomar la resurrección de Jesús y traerla a tu vida para que resucites a la vida de Dios. Esto ocurre cuando naces de nuevo. Debemos agradecer a Dios porque creemos. A veces lo consideramos como algo tan natural que no damos gracias. Cuando el Señor te revele esta verdad de su iniciativa para salvarte, de que su voluntad quiso darte una nueva vida en Cristo, reconocerás cuánto le debes a su misericordia y a su gracia. No puedo estudiar la Biblia sin honrar a mi Rey, sin reflexionar y meditar en esta salvación tan grande. Esa verdad ocupa todo mi espíritu y toda mi mente. Yo no debería haber nacido de nuevo, porque no soy mejor que ningún otro pecador, pero Él quiso darme su vida. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué había en mí para hacerlo? Por lo tanto, digo como Pablo. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Amado, pídele a Dios que te revele estas cosas. Hay muchos que sus vidas espirituales son vacías, sin sentido, porque la religión les enseñó a negociar con Dios y se creen merecedores. La gracia no les llama la atención. Son muchos los que les encanta oír que les digan que ellos son dignos porque oran, ayunan y buscan a Dios. Algunos dicen, hermanos, estoy aquí porque determiné dejar el vicio. Me puse fuerte y dije no más al alcohol y por eso soy cristiano. Y todos repiten, ¡Amén! Pero seamos sinceros con Dios. Nadie quiso dejar sus vicios. El que quiso que tú los dejaras fue Dios y quien te liberó fue Él. Cuando Dios llegó a tu vida, te encontró muerto en tus delitos y pecados. Te encontrabas sepultado en un nicho carnal, en el cementerio que es el mundo. De esa tumba te sacó Dios porque ni veías, ni pensabas, ni razonabas en cuanto a lo espiritual. Él quiso llamarte y te dio un día como le dio a aquel. Lázaro, ven fuera. Entonces saliste. Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahora lo puedes ver, lo puedes disfrutar, lo puedes creer, lo puedes seguir, porque naciste de nuevo. Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y de Él depende nuestra vida, nuestro gozo, nuestra eternidad, nuestro todo. Felipe le dijo a la eunuco, si crees de todo corazón, bien puedes. Y yo te digo hoy, si la fe tuya sale del espíritu, bien puedes creer. Pero si tu corazón todavía está endurecido, dile a Dios, dame un nuevo corazón, haz hoy la cirugía e implanta en mí un espíritu nuevo para que yo te pueda creer, para que a través de la fe me pueda apropiar de Jesucristo. Pídele a Él que establezca una relación personal contigo, pues yo sé que en este preciso momento, y lo sé por el espíritu y por la palabra de Dios, que los oídos suyos están atentos para escuchar las peticiones de nuestros corazones. Damos las gracias al Padre porque puso el deseo en nosotros para buscarle, y con su amor nos trajo a sus caminos. Nos dio primeramente su vida para que a través de esa naturaleza podamos amarle y creerle. Y ya resucitados en su vida, podemos verle, seguirle, amarle y adorarle. Cuán sencilla es esta verdad. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. La evidencia de que un hombre es nacido de Dios es que cree en Jesucristo. La señal de que estamos respirando en el reino de Dios es que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, que vino y nos salvó. Si tenemos confianza en que lo que Él hizo es suficiente para salvarnos, entonces el corazón nuevo está latiendo en nosotros. Hay millones que piensan que creen, pero no creen, porque sus corazones siguen siendo de piedra y Dios no se ha hecho uno con ellos. Mas hay una fe genuina que no es fingida, y es la fe que brota del hombre interior por el Espíritu. Es la fe del hombre nuevo que le cree a Dios y que sólo depende del sacrificio de Cristo. Este hombre nuevo dice, yo sé que mi Redentor vive. Su sangre fue suficiente para limpiar mis pecados, y su resurrección fue capaz de darme una vida nueva en Dios. ¡Qué lindo es creer en Jesús! ¡Qué hermoso es venir a Él por la obra del Espíritu y no por el manipuleo de la religión! ¡Qué bello es saber que nuestra fe es genuina y no una disposición positiva hacia el mensaje del Evangelio! Es grandioso saber que nuestra aceptación en el Amado no fue por la fe en un cúmulo de doctrinas ni normas religiosas, sino que es la fe que ve a Dios. La fe que lo acepta, la fe que se aferra a Él, la fe que depende del sacrificio de Cristo para salvación, la fe única, la fe, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la fe en Jesucristo somos hijos de Abraham y herederos según la promesa. La herencia es para los que creen, y estos son los que han sido engendrados por Dios y han nacido del Espíritu. Nosotros hemos nacido de Dios y por eso podemos decir que somos hijos legítimos. Fuimos concebidos en la eternidad, engendrados y nacidos en el tiempo presente por el poder de su Espíritu. No estamos en los caminos de Dios porque ningún hombre nos trajo, aunque Dios usa sus instrumentos. Estamos porque su Espíritu nos dio entrada, ya que nadie puede ir al Padre por sí mismo. No elegimos nosotros a Dios, Él nos eligió a nosotros. No amamos nosotros a Dios, Él nos amó a nosotros primero. Cuando Él llegó a nuestra vida, no oíamos, no veíamos, no respirábamos. Estábamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros. Pero vino con el poder de la resurrección de Cristo y nos llamó. Porque a los que conoció, a esos llamó, y hoy están vivos porque han nacido en su reino. Que Dios te abra los ojos del entendimiento para que puedas entender este mensaje y no lo conviertas en una doctrina más en tu vida, sino que sea una verdad viviente. Proclama, yo he nacido de Dios. Sabemos que nacimos en este mundo no por una casualidad biológica, sino por el eterno designio de la voluntad del Padre. La vida no es un accidente, sino un propósito de Dios, pues Él nos trajo a este mundo en Adán para salvarnos en Cristo. Gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra. Los creyentes gozamos de una nueva naturaleza y, por ende, de una vida nueva por la misericordia de Dios. Él nos regaló la fe para que disfrutemos de su vida y de su reino. Uno que estaba muerto no tiene mérito porque llegó a vivir. El mérito le pertenece a aquel que le dio la vida. Por eso toda la gloria del Evangelio es sólo para Dios. La fe es un regalo muy apreciado por los creyentes porque a través de ella podemos asirnos de toda la herencia de Dios en Cristo Jesús. Así como es asombroso cuando millones de espermatozoides corren a fecundar un óvulo y solamente uno fecunda porque ese justamente es elegido por Dios para que corra de tal manera que llegue antes que los demás y pueda fecundar al huevo y nazca ese ser que eres tú. De la misma manera, en el reino de Dios muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La salvación se manifestó para todos los hombres, pero solamente escucha el nacido de Dios. Solamente cree el nacido de Dios. Solamente puede dar el fruto del Espíritu el nacido de Dios. Solamente ama el nacido de Dios. Sólo puede asir la salvación el que tiene fe, porque sólo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Vence al mundo.